Bienvenidos a la primera entrega de la serie de tutoriales de Evergene. Sin más demora, comenzamos. Evergene es un motor gráfico industrial basado en componentes que está desarrollado en Tecnología.net y está diseñado para ser completamente multiplataforma. Entre las plataformas soportadas se encuentran Windows, Android, Linux, Mac, iOS y Web, con la finalidad de llegar a todos los usuarios. Evergene permite integración en aplicaciones industriales donde coexisten elementos 2D y 3D. Además, permite aprovechar el potencial de las tecnologías inmersivas para elevar la experiencia de usuario. Evergene tiene aplicación en las industrias, como el área espacial, arquitectura, energía, salud y otras. Realizar simulaciones, idear nuevas experiencias, crear geografías, entrenamiento virtual o entretenimiento son algunas ideas que se pueden desarrollar con Evergene. Dispone de una documentación donde se describe el uso de las características mediante rápidos manuales con ejemplos. Se puede acceder a ellos mediante los enlaces que aparecen en pantalla y la descripción del vídeo. Ahí aprenderemos cómo utilizar las diferentes características del motor con imágenes y tutoriales paso a paso. Incluida la instalación del motor está Evergene Studio, que es la herramienta encargada de facilitar el desarrollo de las aplicaciones. Y para comenzar vamos a instalar la versión actual desde la web con el enlace que encontraremos también en la descripción del vídeo. Esta es la web de Evergene, donde se encuentran las diferentes secciones como documentación o ejemplos. Podemos ver un acceso a la sección de descarga y si pulsamos en ella iremos a la página de requisitos e instalación. Antes de descargar comprobamos que el sistema cumple con los requisitos mínimos para ejecutar el motor. Si no disponemos de alguno de ellos tendremos que instalarlos. Pulsamos sobre el botón Download y lo ejecutaremos. Si estamos de acuerdo aceptamos el consentimiento para continuar. En la siguiente pantalla veremos un resumen de las novedades de la versión. Continuamos con la instalación hasta el final. Tras unos segundos tendremos la última versión instalada en nuestro ordenador y podremos acceder a Evergene Studio desde el menú de inicio o haciendo doble clic en los ficheros del proyecto que han sido asociados a la herramienta. Hasta aquí hemos visto una pequeña introducción al motor e instalación de la última versión desde la web. En próximos vídeos mostraremos cómo crear un proyecto desde el inicio y cómo le añadimos funcionalidad para crear nuestras aplicaciones. Si te ha interesado este vídeo y quieres continuar aprendiendo más sobre la herramienta, no te pierdas el resto de los vídeos del canal. Hasta pronto.